¡Hola mi gente bonita! ¿Cómo está? Muchísimas gracias por estar acompañándome a un nuevo video. Déjeme decirle que es lunes, inicio de semana y traigo toda la actitud, aunque tengo bastantes cosas que hacer el día de hoy porque mi chula. Desde el sábado y domingo, digamos que no he hecho tanta limpieza, entonces siempre los lunes se me acumula la limpieza de los fines de semana. Porque ya desde el sábado, mi reina, sinceramente ya como que empiezo a sentir el estrago de todos los días, de todos los días estar haciendo limpieza, de estarme levantando temprano a llevar a los niños a la escuela, los lunches, ir por ellos, la comida. Bueno, todo lo que hace una ama de casa, así que pues bueno mi reina, ya desde el sábado como que traía la pila baja, no hice tanta limpieza como suelo hacerlo entre semana. Bueno, pues bueno, ayer domingo pues ustedes vieron el video donde me fui a hacerle una poquita de limpieza a mi mamá. Ya hace rato que, que este, que llevé a los niños a la escuela, este, regresé aquí a la co... sí, a la casa, perdón. Regresé a la casa, me llevé mi carrito del mandado, fui a comprar mi despensa, regresé toda sudada, este, con la cara súper brillosa y dije no, me voy a meter a bañar y sirve que les hago un videíto. Entonces tengo que lavar, este, la fruta, la verdura, de la despensa que compré, hay que darle una lavadita al refri. Tengo que lavar los trastes acumulados de ayer domingo que no hice nada. Y pues bueno, tengo ropa que lavé y que ya está seca, la tengo aquí arriba del comedor. No, 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 tengo muchísimas cosas que hacer, pero de verdad espero sea un video de su agrado, un video súper motivador. Y si no, pues al menos entretenido, ¿verdad? Este, ahorita ya casi son las 12 del día, entonces prácticamente ahorita voy a ir por los niños a la escuela. Ya los recojo y ya en ponerme a recoger aquí, este, la cocina. Y no, 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 qué pena, pero pues bueno, ya les muestro, ¿no? Realmente cómo tengo aquí, este, ahorita la cocina parece un campo de batalla. Tan así que miren nada más esto. Miren mi reina chula cómo tengo por aquí. Este, este es ropa limpia que ahorita me voy a poner a doblarla. Estas cosas que ustedes ven aquí deberían de ir aquí arriba de las repisas, pero se acuerdan que yo el viernes estuve, este, pintando lo que fue, este, las repisitas. Pues bueno, este, ya se secaron dos días que fue sábado, domingo. Ya están sequecitas, ya, este, no se sienten pegajosas ni nada de eso. Así que ya hay que empezar a acomodar aquí los trastes limpios. Por aquí tengo el carrito del, del mandado con la despensa. Por aquí mi chula, este, mi cocina, pues parece un campo de batalla. Porque, pues imagínense del domingo, de ahorita lunes en la mañana, hacer desayunos y así. Una limpiadita al refri. Pues todo lo que me espera ahorita. Así que espero sea un video de su agrado y me acompañe a hacer la limpiación de este día. Ya son las doce, este, pasaditas. Entonces ya tengo que ir por los niños a la escuela. Así que vamos para allá y ahorita nos ponemos en acción. Ya vamos por los niños. Hoy en la mañana estaba haciendo bien harto frío. Y se veía el cielo así súper nublado, feo. Pero, este, fue, fue la ventaja que ya ahorita se puso el solecito. Entonces, pues bueno, vamos por allá. ¿Hay un cuerpo? ¿Acá? Sí, sí, te llamo. Estamos esperando a Jordan. No había que irnos a hacer un favorito. Ya llegamos. No me maté, ya llegamos. Estamos caminando y ahorita vamos a llegar a la casa en lo que estos chaparros se quitan el uniforme. Nos vamos a poner en acción. ¡Hacer limpias! Pues bien. Pues bien. Yo te llamo, yo te llamo, yo te llamo ya, ¿eh? Ajá. Pues bueno, mi gente, ya los niños llegaron de la escuela y ahorita se están quitando el uniforme para ponerse una ropita mucho más cómoda. Yo ya me traje para acá los trastes para empezar a acomodarlos en estas repisas que estuve pintando el día viernes y que entre sábado y domingo ya se secaron. De hecho, ya las toqué y ya no están pegajosas. Aquí me hice una colita pues para no traer el cabello así suelto y que no me esté estorbando a la hora de hacer mis actividades. Como ya les estaba mencionando, los días lunes, de verdad, se me hace mucha carga de trabajo porque inicio llevando a los niños a la escuela. Ya una vez que voy y los dejo, regreso a casa para desayunar junto con mi esposo. Ya después él se va a trabajar y yo ya me quedo en la casa, agarro mi carrito del mandado y voy y surto la despensa. Y pues bueno, como el sábado pues ya no hago tanta limpieza porque de verdad durante todos los días el hacer limpieza, esto de llevar a los niños a la escuela, tareas y todo lo que implica pues ser una ama de casa es bastante agotador. Entonces ya desde el sábado pues digamos que sí hago limpieza, pero me la llevo un poquito más relax. El domingo definitivamente es un día que no hago prácticamente nada porque pues es un día que voy a visitar a mi mamá. Entonces, pero de todas maneras salen por ejemplo los trastes del desayuno, cuando doy de cenar en la noche, se quedan aquí en el lavadero y pues el lunes tengo que lavar pues los pocos trastes que hayan salido de entre el día domingo y de el lunes en la mañana cuando hago los lunches. Entonces, estoy tratando conforme por ejemplo en sucio trastes, estarlos lavando, es algo que estoy tratando de que se me haga ya una costumbre más que una rutina. Y de verdad que este, por ejemplo, el día del día lunes voy, dejo a los niños a la escuela, regreso, doy desayunar y luego voy a comprar mi despensa. Por ejemplo, ya después tengo que llegar a lavar la fruta, las verduras, tengo que llegar a lavar el refri, hacer la comida y hacer actividades que dependiendo en qué área de mi casa pues lo necesite. Por ejemplo, aquí tengo este repicero que es donde tengo toperes de la escuela de mis hijos y yo aquí decidí ponerlos y no dentro de la alacena porque para mí es más práctico ya que en las mañanas ando vuelta loca haciendo lunches, desayunos, alistando a mis hijos para la escuela. Entonces, para mí es más práctico tenerlos aquí y en la parte de abajo pongo artículos de limpieza e higiene. Y bueno, en la parte de arriba pues coloco por ejemplo el atomizador con un desinfectante y aquí coloco unas tablas para picar y pues para mí es más práctico acomodar así mi losa. Porque bueno, este creo que lo tengo a la mano y ya no tendría que estar abriendo tanto lo que es la puerta de la alacena, ¿no? Y así es como me organizo. Ya después, este, ahorita por ejemplo en estos días me puse a lavar ropa y yo la pongo aquí en la mesa del comedor para hacer este video. Pero cada que lavo ropa estoy tratando de que cada vez que se seque ir doblando y irla acomodando en la área de cada quien. Pero pues cuando es día de hacer un video o de hacer una limpieza para yo poderles mostrar, pues dejo que toda la ropa se seque y la dejo aquí en el comedor para empezar a doblarla. Pero sí, yo les aconsejo que en cuanto laven ropa y que vayan estén checando que prendas ya secaron para ustedes pues las doblen y que no se la dejen acumular. Porque anteriormente yo antes me dejaba juntar, por ejemplo, toda la ropa y ya después me da pereza tener que estarla doblando. Y de por sí es una actividad que a mí de verdad es algo que no me gusta hacer. Pero pues bueno, ya por aquí tengo las prendas acomodadas, ya están dobladas. Por aquí tengo el carrito del mandado que ahorita pues estaré sacando mi despensa. Y pues bueno, yo lo que compro de despensa y es desde siempre, creo que desde que me casé con el esposito, yo lo que hago es ir a comprar la despensa y compro lo básico. Lo que es jitomate, cebolla, chiles, papas. Compro fruta la más barata que encuentre o la que esté de temporada. Y si me hace falta algún artículo de limpieza, pues ya lo compro. En esta ocasión pues compré un fabuloso y un cloro. Entonces pues bueno, ahí lo tengo. Y pues sí, también compro la carne de lo que vaya a ocupar en la semana y ya la meto a congelar. Ya sí tengo la carne pues a la mano y ya no tengo que estar yendo a la carnicería el día que ocupe carne. Bueno, por ejemplo, aquí compré un kilo de cebolla y era pues de la que tenía con cáscara. Y aquí la estoy limpiando. Esas eran tres piezas de jitomates que pues se me echaron a perder. Y vean, yo lo que hago es una composta en este lavadero que estoy reutilizando. Y aquí coloco, por ejemplo, las semillas del jitomate para que se me haga una plantita. Y ya la coronita o las barbas de la cebolla las planto para que futuramente se me hagan cebollitas. A mí antes no me gustaba lo que era la jardinería, pero de un tiempo para acá le empecé a agarrar gusto a las plantas. Entonces bueno, también yo creo que el origen de las moscas pues yo creo que es mi composta. Y es lo malo de tratar de ser un poquito ecológicos. Pero bueno, aquí estoy lavando la verdura, la fruta. Y yo era antes una actividad que yo no hacía. Yo en cuanto llegaba de hacer mi despensa, yo así tal cual metía las bolsas de la despensa al refri. Pero después, ahorita pues por la situación difícil que estamos viviendo y ustedes saben cuál, pues ya no me quiero arriesgar. Entonces no hay nada como mejor lavar la verdura y las frutas así para cuando las ocupemos. Ya de antemano pues está lavado y para mí me ha salido súper práctico porque ya no tengo que estar, por ejemplo, viniendo acá al patio a tener que lavar el jitomate. El lunes pues sí es un poquito más de trabajo para mí porque hay que lavar el refri, lavar frutas, verduras, lavar trastes, la comida, recoger la cocina y algún otro lugar de mi casa que sea el que digamos donde tenga la, el que hacer más acumulado. Pero bueno, trato de ser objetiva. Antes yo decía, hijo, es lunes, no, qué flojera y tenía pues un pensamiento negativo y ahorita al contrario trato de no ver el trabajo que tengo, la carga de trabajo que voy a tener el día lunes pues para simplemente nada más dedicarme a hacer mi limpieza y no verlo de mal modo. Por aquí estoy limpiando mi mesita, esta mesa de apoyo que tengo y el detalle es de que yo puse ahí una brochita, la brocha de pintura el día que pinté las repisas y se me olvidó limpiar ahí y bueno, ahorita estoy utilizando un calcetín que ya iba a tirar porque ya estaba, ya tenía hoyos. Entonces pues bueno, con tantito solvente estoy quitándole la pintura a esta mesita. Gracias. 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 Gracias.